A toda la gente que le da miedo a las arañas, que sepáis que, según la mitología griega, podéis culpar a alguien de su existencia, concretamente a la diosa Atenea. Un día nació una niña llamada Aracne, hija de Itmon, un señor que hacía lana y cosas, y una señora que murió en el parto. Su madre, pobrecita, murió en el parto. El padre de Aracne, desde bien pequeñita, ya la apuntó a hacer extraescolares de hilar, de tejer. Y oye, la niña hilaba y tejía, que lo flipas. O sea, era la... Mira, una telaraña. Aracne hilando y tejiendo era una crack, una jefa, vamos, la mejor de todas. Y a medida que iba creciendo, pues iba hilando cada vez mejor, y hacía unos bordados y unos tejidos, vamos, que te caes muerta al suelo. Ella era muy humilde, pero ¿qué pasa? Que cada vez había más gente, pues, que le regalaba los oídos. Y hubo un día, pues, que ella se lo creyó un poco. No pasa nada por tener un poquito, un poquito de ego, ¿no? De autoestima. No pasa nada en principio. En principio. Y claro, y ella dijo, oye, pues igual, sí que soy buena. ¿Qué buena? ¿Qué digo buena? No hay nadie mejor que yo. Incluso me atrevería a decir que soy más buena que la diosa Atenea. Al menos hilando y tejiendo. Otras cosas ya no, pero hilando y tejiendo sí. Madre mía. ¿En qué momento dijo eso? En fin. Al cabo de unos días, en otro de sus showrooms, porque ella hacía como showrooms, que se ponía a hilar y a tejer, y venía gente a verla. Pues de pronto, irrumpió en la sala una señora muy vieja y con una capa, que andaba así. Más o menos. Pero para que os hagáis una idea. Y esta señora vieja se acercó a Aracne y le dijo, pero qué bien hilas tú, qué bien lo haces. Y Aracne le dijo, muchas gracias señora vieja. Y la señora vieja le dijo, ¿tú crees que hilas y tejes mejor que la diosa Atenea? Y Aracne dijo, pues fíjese usted que a veces lo pienso, señora vieja. A veces yo creo, sinceramente, que hilo y tejo mejor que la diosa Atenea. Sí, lo creo, señora vieja. Y la señora vieja hizo. ¡Ajá! Se sacó la capa. Esto es movimiento de sacarse la capa. Y como que todas sus arrugas y todo se... Un lifting instantáneo. Y esa señora vieja resultó ser Atenea. No te lo esperabas. Y le dijo, ¿cómo te atreves, Aracne, a decir que eres mejor que yo? Eso no puedes hacerlo, no debes hacerlo. Esto es desafiar a los dioses. Bla, 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 bla. Y Aracne dijo... ¿Aquí o mí? Y Aracne se quedó así toda loca. Dijo, madre mía. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Y Atenea le dijo, tú y yo, uno pa' uno, aquí mismo. Una competición de a ver quién hilaba y tejía mejor. Y Aracne, que ya había llegado hasta aquí, dijo, pues mira, para lo que me queda dentro, pues me cago en el convento. No es así. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Y claro, estaba todo el mundo expectante a ver qué pasaba ahí. Y Atenea empezó a hilar y a tejer. Hizo un bordado precioso, 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 de cómo Cronos le cortaba los cojonsillos a su padre Urano del nacimiento también de Afrodita. Hizo también bordados y tejidos de los mitos en los que los dioses castigan a los mortales, que se pasan de listos, como enviándole un mensaje a Aracne, en plan, te has pasado a Lisa, te va a pasar esto, ¿no? Y era, vamos, era precioso, pero precioso, precioso, precioso. La gente, oh, qué barbaridad, qué hermoso, qué bello este tejido bordado. Y entonces fue el turno de Aracne. Y Aracne estaba en el mood este de, es que ya ha llegado hasta aquí. Y dijo, bueno, pa'lante. Y empezó a hilar y a tejer. Y no se le ocurrió otra cosa que hilar que hacer bordados de los momentos en los que los dioses han abusado de su poder y han humillado, agredido, secuestrado a mortales y otros seres inferiores a los dioses. Y era increíble, pero increíble. O sea, era incluso mejor que lo que había bordado Atenea. Y la gente alucinando. Alucinando en plan, madre mía, Aracne tía que ama, loco. Lo partes. Y cuando acabó su obra, Atenea, se le cruzaron los cables y empezó a insultarla. Porque claro, se había sentido muy ofendida. Estaba viendo como su familia estaba siendo humillada, ¿no? Por una mortal que encima le había vacilado. ¿Y de qué vas, Aracne? Eres una payasa. Y le empezó a insultar. Cogió el bordado que había hecho Aracne, lo partió por la mitad y se lo lanzó. Le dijo de todo, pero de todo, ¿eh? Y Aracne estaba humilladísima, avergonzada. Cogió una soga que tenía ahí al lado y se fue corriendo para afuera. Para afuera de la sala. Y todo el mundo salió por la ventana a ver qué iba a hacer Aracne. Y Aracne, pobrecita, que es que no podía soportarlo más. Cogió la soga, la ató a un árbol, se subió, se la puso en el cuello alrededor del cuello y fue a descolgarse para ahorcarse. Pero Atenea tuvo un momentito de... Me siento mal, acabo de hacer que esta chica se quiera morir. Voy a salvarla, convirtiéndola en un ser muy pequeñito. Y entonces Aracne, que ya estaba con la soga en el cuello, se empezó a encoger, a encoger, a encoger. Y la soga se empezó a hacer más, más fina, más fina, más fina, más fina, más fina. Y Aracne se convirtió en la primera araña. Y esa soga, pues en la primera tearaña. Y esta es la historia de la primera araña. Y nada, oye, que tengan un feliz día. Y por favor, no maten las arañas. Que no dejan de ser hiladoras y tejedoras magníficas que Atenea ha castigado. Cuídense.